La guitarra de la escritura pasaba, ¿no? Vamos, vamos, vamos ¿Eh? ¿Qué me va a jugar? ¿Qué coño? Que me va a estar tocando la polla en el Photoshop, ¿eh? ¿Qué pone con chico? Es la regla B, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Yo no estoy filmando a su pillón para arreglar ya, que va, problema ¿Qué pone con chico? ¿Qué pone con chico? ¿Qué pone con chico? ¿Qué pone con chico? Gracias por ver el video. 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 Gracias.